Los votos marcados son válidos y se debe dejar constancia de ellos en las actas. Fue la respuesta formal que dio el servicio electoral a la iniciativa ciudadana Marca tu Voto AC. Este jueves, representantes de la campaña se reunieron en las oficinas del organismo con el nuevo presidente de su consejo directivo, Patricio Santamaría, y el consejero Alfredo Yuanyan. Que los presidentes de mesa que observan un voto marcado tienen la obligación de dejar constancia en las actas de esa mesa. Eso nos va a permitir a esta iniciativa y a los ciudadanos y ciudadanas hacer un conteo de las marcas. Por una razón fundamentalmente que tiene que ver con la calificación posterior y la eventual nulidad de la elección, obliga a dejar registrado en el acta, primero, la preferencia que señala el voto marcado y el tipo de marca. Si es una leyenda, si es un dibujo, si es una seña gráfica, si es una mancha, si es una palabra, etc. Entonces, vamos y ya hemos tomado las medidas para establecer con claridad en la cartilla que van a manejar los vocales de las más de 41.000 mesas que se van a establecer en la elección de noviembre, primero, el voto válido propiamente tal, que es el voto que contiene la preferencia y ninguna marca. Y posteriormente, el trato que debe tener el voto marcado. En la oportunidad, candidatos de la nueva mayoría se expresaron a favor de una asamblea constituyente y llamaron a la ciudadanía a participar como observadores en el recuento de votos del próximo 17 de noviembre. ¿Qué más democrático que una constitución redactada por la propia ciudadanía? Porque para que esto sea exitoso, solo va a ser exitoso si la ciudadanía se vuelca ese día a poner ojos sobre los votos. Por su parte, la vocera de Marca tu Voto, Javiera Parada, remarcó que la iniciativa por la asamblea constituyente tiene un carácter transversal y plural y que se está utilizando un mecanismo institucional, como es el voto. Por lo tanto, esta campaña, que es una campaña institucional, que está llamando a la gente a utilizar la legalidad, a utilizar su voto, como dice la ley de votaciones y escrutinio, está trabajando mano a mano con la institución responsable de las votaciones que es el CERMEL. Gracias por ver el video.